Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y chacurrucu. Yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Tal vez no hay como YouTube, conecta como Bluetooth, si me da yo soy la aguja de tu muñeca, mi tutu, yo te quiero pa' mí, mi, si me dices que sí, sí, me miro y me muero solo por ti. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, en un rato te busco, voy y chacurrucu. Yeah, no hay nadie como tú, 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 porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, 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 no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, en un rato te busco, en un rato te busco, en un rato te busco. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, 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 tú. No hay nadie como tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!